bueno este que tengan buen día al horario que nos están viendo este antes de ello invitarles que se suscriban a nuestro canal activen la campanita para nuevos vídeos y nuevas notificaciones entonces en esta oportunidad vamos a este vamos a diseñar caídas inclinadas o verticales de tipo gradas aquí nos dice que nos piden nos da las las alturas de cada longitud de gradas este por ejemplo esto es para salvar este los desniveles de las caídas demasiado pendiente entonces se diseña este tipo gradas esto es de manera del perfil las caídas esto es el flujo del agua y nos pide este calcular las distancias de cada grada uno dos tres cuatro cinco y estas alturas nos dan entonces eso y cuando nos vemos de la planta esto va a ser este de la siguiente manera cierto este las gradas se van a ver entonces lo primero que tenemos que hacer es diseñar de diseño de caída de tipo grada entonces son caídas verticales continuas que se presentan para salvar desniveles abruptos siendo recomendable no proyectar en este caso de caídas o gradas con alturas mayores a ocho metros 0.8 no o sea 80 centímetros entonces dos sería este diseñar caídas verticales aquí nos dan los datos este se proyecta un desnivel en forma de gradas siendo el desnivel primero 0.60 aquí está a 1 este 0.40 0.80 no y bien claro nos dice que no puede ser mayores a 0.80 entonces también puede tomarse este de 80 no 0.50 y la última grada nos dice que es de 30 metros de altura y nos dice el canal llega de llegada es una sección rectangular de concreto este rugosidad 0.015 ancho del canal en esta parte última aquí se va a evaluar los saltos y todo es de 1.50 y con un caudal este caudal que fluye por esta es de 2 metros cúbicos por segundo y con un pendiente de 0.02 entonces canal aguas arriba y abajo de tal manera que entre una grada y otra se asegure la formación perfecta del flujo supercrítico que sigue cada grada entonces tenemos aquí este los datos de los caudales la soler el pendiente aceleración de la gravedad este la rugosidad y en la medición medida de cada grada cierto y aquí tenemos este tablas que están en 20 chau en diferentes este esto nos dice figura 2.22 esto es gradas de bajada antes antecedidas y seguidas del flujo supercrítico y esta tabla nuestra gráfica que se usa este distancias entre gradas de flujo supercrítico ahora sí entonces empezamos a resolver entonces primero lo que tenemos que hallar en el punto 1 en este punto es este el y crítico el tirante crítico en el punto 1 y el canal va a ser de tipo rectangular cierto entonces tirante crítico es raíz cúbica de q unitario o sea caudal unitario entre la aceleración de la gravedad y la caudal unitario se halla caudal entre el ancho de la solera entre el ancho de la solera que sería caudal unitario simplemente este valor caudal entre el ancho de la solera que es metros por segundo metros cúbicos por segundo ya allí dejamos listo luego en este y crítico simplemente aplicamos este valor que sería no esto sería así de manera metros cúbicos por segundo cierto ahí está entonces este hallamos simplemente que sería caudal no este y crítico que sería raíz cúbica es decir 1 al 1 1 tercio no de toda esta elevación caudal unitario al cuadrado entre aceleración de la gravedad entonces este el tirante crítico tenemos que 0.566 no pero para cuestiones de diseño vamos a tomar con dos valores 0.57 cierto entonces sería el valor del tirante crítico en el punto 1 ahora sí luego en el 4 vamos a hacer esta tabla que es el análisis hidráulico que consiste en determinar la longitud de cada de grada en grada no entonces colocamos en la primera pues denominamos esto se puede denominar por ejemplo a ver vamos a sombrear lo que utiliza los colores son estos a ver este azul hay que tomarlo ahí está 1 2 3 4 9 columnas cierto número de gradas que son 1 2 3 4 5 aquí tenemos gradas 5 aquí está 1 2 3 4 5 gradas cierto y luego las mediciones de cada grada que nos dan cierto que es 0.60 simplemente le estoy jalando de allí 0.60 0.40 0.80 0.50 y 0.30 cierto aquí nos dice columna 1 es número de gradas a ver aquí hay que sombrear columna 1 es número de gradas cierto ahí está columna 2 es la altura de la grada ahí está columna 2 altura de la grada y la columna 3 nos dice que el k es altura de la grada entre tirante crítico ahí está altura de la grada o sea 0.60 entre el tirante crítico estático lo he puesto que 0.56 que sería simplemente 0.60 perdón 1.06 pero esto hay que tomarlo con dos valores con dos decimales a ver esto todo hay que tomarlo con decimales para entrar a la tabla ahí está igual para cada uno de ellos cierto nos dice este ahí está 0.40 entre esto 0.80 entre esta es 1.41 0.50 entre esta 0.88 y 0.30 entre esta es 0.53 ahí está esto nos dice resulta dividir de la altura entre el tirante crítico es decir en el punto 1 o sea para el punto 1 es este valor cierto punto 2 punto 3 punto 4 y punto 5 cierto entonces ya tenemos ese valor cierto entonces este lo que tenemos que hacer es el columna 4 nos dicen la grada 1 se tiene ¿no? columna 4 para la grada 1 esto va a ser la grada 1 cierto? la grada 1 se tiene dice en la grada 1 se tiene aguas arriba o sea y crítico es igual a y sub 0 o sea la grada 1 cierto? aquí y crítico es igual a y sub 0 cierto? ahí está que es 0.56 cierto? y aguas abajo y 1 es el tirante en flujo supercrítico y a la vez el valor de y sub 0 es de la segunda grada entonces para la primera grada se tiene x sub 0 ¿no? entonces para la primera grada y sub 0 es igual a y sub crítico que es 0.56 cierto? estamos haciendo simplemente el primer este en la primera grada cierto? entonces y sub 0 y sub 0 nos dice y sub x perdón x sub 0 nos dice que si es sub 0 es que es igual a y crítico es entre y crítico cierto? entonces sería 0.56 entre 0.56 va a ser igual a 1 entonces si x sub 0 es 1 cierto? es lo mismo listo y con el valor de x sub 0 igual a 1 y con el valor de k 1.06 ahí está x sub 0 1 y k 1.06 se entra al gráfico 4.22 ahí está y se obtiene la relación entonces ingresamos este con lo que nos dice x sub 0 ahí está pero primero hay que tomar k k es igual a k es igual a 1.06 ¿cierto? 1.06 ahí está 1.06 más o menos este el k va a estar por este punto ¿cierto? 1.06 ahí está y nos dice que x sub 0 es 1 ¿cierto? x sub 0 es 1 aquí este valor que está aquí es 1 x sub 0 es 1 ahí está viene por aquí y listo entonces ahí está x sub 0 igual a 1 punto perdón 1 ¿cierto? entonces aquí vamos y ya vamos que sería igual a 0.56 o sea y1 entre y sub 0 es 0.56 ahí está 0.56 ahí está 0.56 y aquí una observación le he puesto se dice que de la figura 4.22 ingresando con los valores de k y x sub 0 se obtiene este valor ¿cierto? entonces ya tenemos ese valor ¿no? en la grada 1 estamos haciendo y de aquí despejamos ¿no? y es y sub 1 y este y sub 0 iría a multiplicar de la siguiente manera entonces y es sub 1 sería igual 0.56 por este valor ¿cierto? ahí está 0.56 por este valor y es sub 0 nosotros conocemos que es igual a 0.566 ¿no? entonces simplemente multiplicamos ¿no? 0.56 por 0.566 enter entonces y es sub 1 nosotros lo encontramos que sería este 0.32 aproximadamente ¿no? esto también cuestión de diseño hay que trabajarlo con dos decimales para todos ahí está listo ahí está y ahora sí ya está teniendo esto ¿no? nos dice columna 5 será el valor de x sub 1 ya ya hemos hallado y columna 6 el valor obtenido en la figura 2 ¿no? columna 6 ahí está y es sub 1 entre y es sub 0 56 y nos dice columna 7 ya este de aquí ya hemos despejado que sería 0.32 ¿cierto? ahora sí ¿no? ahí está a ver esto sería simplemente este borde sería así y este borde también sería igual así y nosotros bordes exteriores colocamos listo ahí está nos dice desde la columna 4 hasta la columna 7 la operación se repite de la siguiente manera ¿no? como igual que hemos calculado de la columna 4 hasta la columna 7 vamos a repetir el mismo proceso ¿cierto? porque este valor yo ya lo tengo calculado ¿no? entonces por cada fila nosotros vamos a estar este avanzando ¿cierto? hasta aquí hemos llegado esta parte más adelante vamos a hallar ¿no? entonces nos dice entonces para la grada 2 para la grada 2 nosotros tomamos como y es sub 0 a ver esto también hay que tomar con dos decimales para y es sub 0 va a ser igual este valor ¿no? y es sub 1 que van este encadenándose ¿no? y para grada 2 o sea en este punto va a ser el tirante de y es sub 1 ¿cierto? porque el caudal va a incluir lo mismo entonces va a ser para grada 2 este el valor de y es sub 0 va a ser igual a y es sub 1 ¿no? de aquí entonces hallamos que nosotros este para la grada 2 y es sub 0 56 ¿cierto? y es sub 0 56 ahí está y es sub 0 56 perdón x sub 0 56 ¿no? que es x sub 0 es y es crítico perdón y es sub 0 entre y es crítico y es sub 0 es este valor 0 32 y es crítico es este valor entre eso nos sale 0.56 ¿no? y el k que nosotros ya hemos jalado para todos que es 0.71 entonces teniendo estos dos valores es x sub 0 56 y k este k igual a 0.71 igual ingresamos a la tabla 4.2 ¿cierto? 4.2 ¿no? 4.2 ingresamos ¿listo? entonces 4.2 ingresamos y vamos a hallar esta relación x sub 1 aquí nos dice bien claro ingresar al gráfico 4.22 hallar la relación x sub 1 entre x sub 0 entonces k sub 1 es 0.71 ¿cierto? aquí está 0.71 por aquí más o menos y este x sub 0 es 0.56 x sub 0 0.56 ¿cierto? por aquí más o menos está ¿no? 0.56 ahí está que sería igual más o menos hasta aquí llegamos hasta aquí ¿cierto? a esta dirección hasta aquí es 0.90 ¿cierto? 0.90 entonces colocamos 0.90 despejamos x sub 1 y x sub 0 va a multiplicar entonces sería x sub 1 igual 0.90 por y sub 0 y sub 0 nosotros hemos tomado y sub 1 igual a eso ¿cierto? entonces lo multiplicamos y 0.90 por 0.32 y sub 1 para la grada o sea el tirante en la grada 2 es este valor que sería a ver con dos valores nada más 0.29 y sub 1 allí está 0.29 así sucesivamente vamos a seguir ahora para la grada 3 este y sub 1 ahora tomamos como y sub 0 ¿cierto? estamos tomando y sub 0 ¿cierto? allí está esto lo vemos allá allí está y x sub 0 es y sub 0 entre x crítico y sub 0 es este valor que sería 0.285 entre el y crítico que es este valor y crítico y nos sale 500 0.504 ¿no? con dos valores 0.50 entonces x sub 0 teniendo 0.50 y k 1.41 vamos a ingresar y vamos a hallar este valor ¿no? a ver k es 1.41 más o menos por aquí está el k ahí está 1.41 y x sub 0 0.50 ahí está esto es el 0.50 ¿cierto? y esto sería igual más o menos hasta aquí llegamos 0.86 ¿cierto? 0.86 ahí está la relación x sub 1 entre x sub 0 0.86 entonces este viene a multiplicar sería y1 igual a 0.86 por y sub 0 y sub 0 lo hemos llamado este valor que está aquí perdón este valor no este valor me estoy conjuntiendo x sub 0 nosotros le llamamos este valor ¿cierto? entonces sería 0.86 por 0.286 y multiplicado nos sale 0.245 ¿no? esto es en la grada 3 en la grada 3 allí está 0.25 redondeando 0.25 ¿cierto? allí está y jalamos esto para la grada 4 va a ser como x sub 0 ¿cierto? vamos jalando es como una cadena que va avanzando ¿cierto? entonces x sub 0 sabemos y sub 0 entre y crítico ¿cierto? x sub 0 entre y crítico allí está entre este valor y este x sub 0 nos sale 0.43 y k 0.88 k buscamos entonces 0.88 este k está a ver esto hay que moverlo esto hay que borrarlo con esto hay que trabajar ¿no? 0.88 y x sub 0 0.43 0.43 allí está 40 por aquí está 45 43 más o menos por aquí ¿cierto? allí está igual a la unidad igual a la unidad ¿no? igual a la unidad allí está ¿eh? igual a la unidad la relación hemos encontrado y sub 1 entre y sub 0 la relación es igual a la unidad aquí en la grada 4 ¿cierto? en la grada 4 allí está la grada 4 ¿no? igual a la unidad entonces de aquí despejamos y sub 1 entonces igual sería 1 por y sub 0 entonces sería 1 por y sub 0 es este valor 0.245 ahí está en grada 4 a ver grada 4 0.245 pero redondeando 0.25 ¿cierto? es el mismo ¿no? listo ahora para la grada 5 también y sub 1 va a ser igual a igual a y sub 0 ¿cierto? y x sub 0 es y sub 0 entre el tirante crítico que se ha hallado entonces nos sale este valor que sería 0.43 para x sub 0 y k 0 53 k 0 53 ¿cierto? allí está más o menos por aquí 50 por aquí 53 ahí está k 0 53 y nos dice x sub 0 0 43 x sub 0 este valor 0 43 igual también a la unidad ¿cierto? se aproxima igual a la unidad pero no es tan exacto 1.0 tantos va a estar pero hay que aproximarlo igual a la unidad sí sí da a la unidad miren curva 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 a la unidad ¿cierto? igual a la unidad allí está para la grada 5 entonces hallamos y sub 1 despejamos entonces sería 1 por y sub 0 1 por y sub 0 y sub 0 es 0.242 entonces y sub 1 también es 0.245 ahí está a ver aquí hay que ahí está esos valores entonces ya tenemos este el el tirante de cada uno de ellos ¿no? en cada grada tenemos el tirante de cada uno de ellos ahora sí ya teniendo este tirante de cada uno de ellos de los 5 gradas lo que tenemos que hacer en la columna 8 y columna 9 son lo siguiente ¿no? hacer este valores vamos a obtener valores de este de aquí 8 y 9 y justamente lo que nos pide es esta distancia ¿no? con esta gráfica es lo que tenemos que hallar para grada 1 tenemos k este k ya hemos hallado este x sub 0 también ya lo tenemos calculado ¿no? en la anterior ya hemos calculado x sub 0 entonces ya teniendo esto simplemente vamos a entrar a la gráfica 5 ¿no? que es la relación para encontrar d entre y crítico ¿no? x sub 1 aquí está k es igual a 1.06 por aquí más o menos y x sub 0 es este valor esta línea x sub 0 nos dice que es igual a 1 ¿no? igual a 1 entonces x sub 0 esto aquí está igual a 1 ¿no? igual a 1 ahí está más o menos por aquí esto sería 3.12 más o menos ¿no? 3.12 ahí está para la grada 1 ¿no? la relación 3.12 entonces despejamos de como ya tenemos tirante crítico 3.12 por tirante crítico la distancia nos va a salir de la siguiente manera 3.12 por tirante crítico distancia 1 va a ser entonces simplemente este valor por el tirante crítico ahí está el tirante crítico 0.56 y la distancia primera sería 1.766 ¿cierto? esta distancia ¿no? la primera distancia nos están pidiendo ayer esas distancias para diseñar ¿cierto? listo y aquí también tenemos ahí está ahí está y esa relación que se ha encontrado también la hemos colocado así sucesivamente ahora para la grada 2 k ya tenemos el valor de k x sub 0 también ya hemos calculado simplemente estamos jalando el trabajo es en la primera ¿no? el otro ya es simplemente jalar entonces k es 0.71 k 0.71 ahí está y x 0.56 x sub 0 perdón 0.56 ahí está 0.5 0.56 por aquí más o menos ahí está 3.30 ¿no? ahí está para la grada 2 3.31 más o menos ¿no? ahí está 3.31 despejamos igual este multiplicamos este valor ¿no? 3.31 por i crítico ahí está está multiplicando listo y hallamos la distancia 2 que es 1.873 en la grada 2 ahí está 1.873 esta distancia 2 ¿no? ahí está así sucesivamente para la grada 3 ya tenemos k ya tenemos x sub 0 van ingresando obtienen la relación y van multiplicando y distancia 3 es 240 2.48 este valor ahí está en la tabla también 2.478 ahí está grada 4 igual x sub 0 k tienen grada 5 x sub 0 y perdón aquí x k tienen 0.53 x sub 0 0.43 y distancia 1.975 ahí está en la tabla 1.975 y esta última tenemos que tener en consideración porque es muy importante esta distancia es el salto ¿no? el salto que se produce al final de la grada este salto ahí está este salto listo y nos pedía hallar en la última grada este el comportamiento del del caudal ¿no? del fluido si es necesario hacer una pose de disipación o simplemente dejarlo así entonces aquí aquí ahí está en la grada en la grada nos dice las características hidráulicas ¿no? en la grada 5 esto es en la grada 4 que es 245 el tirante 245 0.245 y aquí abajo para grada 5 también que es este valor y 1 sería 245 0.245 y luego en este salto se produce en el último tramo llega aquí y se produce un resalto ¿cierto? entonces tirante 1 la conjugada de los tirantes conjugada menor tenemos que es 2.45 ¿cierto? 0.245 y 1 y la conjugada mayor es lo que nos falta y el tirante normal y la longitud del resalto hidráulico entonces nos dice aquí también este para el tirante menor el área es y1 por base ¿no? base que tenemos 0.5 perdón 1.50 ¿no? está en c20 que es este valor ahí está 1.50 ahí está el área sería 0.368 metros cuadrados y la velocidad sería caudal entre el área caudal tenemos también como dato ahí está aquí está caudal 2 metros cúbicos por segundo entre el área que es este valor metros por segundo y la aceleración de la gravedad luego hacemos este el cálculo del tirante conjugada mayor es aplicando la siguiente fórmula que sería y1 menos y1 entre 2 más raíz cuadrada de y1 al cuadrado entre 4 más 2 veces y1 por la velocidad al cuadrado entre la gravedad entonces hallamos aplicamos ese mismo criterio que y2 o sea el tirante 2 conjugada mayor sería 1.099 ¿cierto? a ver entonces continuamos como lo estaba mencionando ¿no? entonces tenemos esta esta parte esto es muy conocido también este en curso de hidráulicas todo pero en este caso estamos haciendo en estructuras hidráulicas entonces calculé ya hemos calculado este tirante conjugado mayor que es igual este este tirante y2 que sería menos y1 que tenemos entre 2 más raíz cuadrada de y1 al cuadrado entre 4 ¿no? más 2 veces y1 velocidad al cuadrado entre la gravedad entonces lo que estoy haciendo ahí está tirante 1 entre 2 ¿no? es lo mismo eso lo estoy haciendo entonces velocidad en el tirante conjugado mayor entonces velocidad 2 o sea quiere decir en la aquí hemos hallado esta velocidad en el tirante menor ¿cierto? y es lógico miren miren la diferencia en la velocidad 1 aquí hay que colocar 1 aquí la velocidad 1 va a ser mayor ¿por qué? porque es crítico súper crítico ¿no? la velocidad es alta pero aquí en el salto la velocidad va a ser menos miren que sería caudal entre y2 por la entre el ancho de la solera ¿no? que es 1 punto sería este 1 punto 21 ¿no? entonces la velocidad 2 1 punto 21 metros cúbicos por segundo y la longitud del resalto que es este aquí a partir de este crítico hasta aquí más o menos ¿no? la longitud del resalto que nos piden que sería este 6 por y2 entre y perdón menos y1 entonces simplemente es fácil de aplicar ¿no? que sería entonces 6 por este 1.09 menos el tirante y eso sí es 1 ¿no? que sería 5.12 metros ¿no? esa es la longitud del resalto hidráulico y ahora sí para poder este nosotros determinar si es necesario diseñar el colchón hidráulico colchón de resalto o colchón disipador vamos a comprobar para lo cual primeramente nosotros tenemos que hacer la profundidad del colchón disipador ¿no? de las características hidráulicas que tenemos ¿no? vamos a hacer hidráulica del canal ¿no? característica hidráulica del canal aguas abajo o sea en este punto ¿no? caudal es el mismo 2 ancho es 1.5 este el canal es rectangular entonces por lo tanto no tiene pendiente y esta que es este la rugosidad del canal que es 0.015 y el pendiente del canal que es 0.02 y vamos a aplicar este ecuación del Manny que es igual caudal área por la radio hidráulico que es este área entre perímetro este elevado a 2 tercios por el pendiente a la 1.5 entre la rugosidad del canal o rugosidad del Manny como se puede conocer entonces este área va a ser ¿no? este tirante normal en este punto estamos hallando si este tirante normal es mayor que el Y2 entonces no se va a necesitar este el colchón para este disipador pero si este tirante es mayor que el tirante normal entonces es necesario hallar colchón disipador o sea diseño entonces sería Y tirante normal por la ancho de la solera todo esto a los 5 tercios por el pendiente del canal todo esto a la 1 medio esto lo estoy descomponiendo que es área por área entre el perímetro todo esto estoy descomponiendo y el perímetro es base más dos veces el tirante normal este de aquí con este de aquí es el perímetro mojado todo esto a las dos tercios por la rugosidad de mano entonces aquí asumimos cualquier valor nos dice asumir el valor o también mediante el solver pero aquí vamos a asumir el valor aquí por ejemplo vamos buscando aquí ya lo este ya lo he graduado porque con este tirante normal me tiene que salir lo mismo lo mismo que este caudal este caudal me tendría que salir por ejemplo aquí pongo 0.80 miren 1.90 cierto con más decimales hay que trabajar para comprobar ahí está 1.90 entonces este por ejemplo yo lo pongo 0.90 esto ya se pasa este caudal estoy comparando 2.21 entonces con 80 se está aproximando ahí está perdón 0.80 va a haber 81 ahí está 1.93 0.82 1.96 ahí está subiendo 0.83 ahí está subiendo ahí está miren 1.99 1.99 para que llegue a 2 cuánto nos falta a ver aquí esto menos esto ahí está nos falta poquísimo 0.005 entonces vamos agregando más números a ver con 1 ahí está subiendo con 2 ahí está 2 cierto ahí está pero aquí está 2.00 ya está considerándose más o menos por ahí ahí está allí lo podemos dejar cierto ahí está con 2 decimales entonces sería el tirante normal 0.083 ya ya le hemos encontrado el tirante normal cierto porque esto con esto es casi ya es similar cierto entonces así va este se va buscando tanteando entonces lo que les decía ahí está el tirante 2 es 1.099 entonces es mayor que el tirante normal tirante normal es 0.83 por lo tanto se requiere diseñar el colchón o la posa de disipación entonces otra manera de hallar es con el solver por ejemplo y normal yo lo puedo tomar 1 por ejemplo y este caudal me tendría que salir lo mismo que de este de aquí con este tirante normal cierto eso es lo que estoy haciendo pero aquí 2.54 y aquí la diferencia este caudal menos este caudal me tendría que salir 0 pero aquí no es no es correcto cierto la diferencia nos está saliendo 0 menos 0.54 por ejemplo aquí pongo 2 miren la diferencia entonces nosotros nos vamos al solver directamente de frente aquí ingresamos datos luego vamos al solver y nosotros vamos a colocar cual queremos que se haga 0 este valor colocamos aquí enter y decimos por ejemplo máximo mínimo pero nosotros que ese valor sea esa diferencia sea 0 y que valor es lo que estamos buscando es este valor enter y resolver ahí está aceptar y ahí está señores como se puede observar la diferencia 0 a ver hay que aumentar más decimales ahí está miren miren esto ya es prácticamente 0 cierto entonces aquí está 0.83 16 20 79 más decimales 0.832 aquí está esto redondeando ya sería 0.82 cierto entonces de esa manera se va buscando este el tirante normal luego en conclusión esta vamos a colocarla rojita y negrita todavía nos dice como y normal es 0.83 metros y y el tirante conjugada mayor es 1.099 como que y normal es menor que tirante mayor tirante conjugada mayor entonces es necesario diseñar el colchón o la posa de disipación entonces como se diseña esto esto simplemente sería tirante mayor cierto que sería aquí este p es se representa por la p es la posa de disipación la profundidad cierto entonces sería nos dice y2 o sea la tirante conjugada mayor que es esta de aquí menos el tirante normal tirante normal es esta de aquí enter y nos sale 0.267 no entonces esto nosotros lo que tenemos que hacer es aproximar o redondear no entonces esta posa de disipación nosotros podemos hacer este que sea 0.30 no porque se aproxima no o 0.25 pero nosotros nos aseguramos podemos hacer 0.30 igual redondeamos redondear a ver al redondear simplemente esto vamos a redondear a ver dos decimales ya está aceptamos a ver enter vamos a redondear el número número decimales a ver decimos dos a ver aquí lo hacemos redondear al par a ver esto y enter no al par no puede ser a ver a uno es demasiado cierto no 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 mucho a ver redondear al par este valor y listo no tampoco a ver redondear al más dos allá punto y coven antes es lo que estaba haciendo pues dos decimales ya ahí está a ver aquí es lo que estaba haciendo mal redondear así no redondear a un decimal ya a un decimal ahí está me estaba equivocando en entonces sería 0.30 metros la posa de disipación entonces eso es lo que nos pedía ahí está la posa de disipación de 0.30 ahí está espero que haya sido de ayuda si desean la plantilla ahí está disponible y hemos hallado la altura de las gradas de cada uno de ellos perdón ya tenemos en las gradas la longitud de las gradas nos pedía y luego analizar este salto y si es necesario si era necesario hallar este la posa de disipación para evitar este la erosión del canal entonces muchas gracias y hasta una nueva oportunidad para cada uno de ustedes de disipación de disipación